Ritmo Tropical Ritmo Tropical Ritmo Tropical Ritmo Tropical Eres tú mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor Sabes que si quieres que yo por ti muero, no me abandones, no Eres tú mi calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no Eres tú mi calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no ¡Muy valiente! ¡Maravillosos! 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 ¡El escenario de los grandes artistas! ¡El Colosso Polical! ¡Maravillosos! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito baile la gente de Virgen de Alequita! ¡Qué guay! ¡Viva! 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 Si eres mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no Si eres mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no Como dicen los chicos, ¡que bonito va la gente! ¡Ey! 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 ¡Ah! Ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No Arriba, arriba, arriba La gente de Trujillo Se ve chingando Piura, jalada, soy al azupe Norte, norte, peruano Dios oye Amigos tan maravillosos Y de tu calor Que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No Y de tu calor Que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No Amigos, amigos Aquí estamos en el Trabajo Tropical Con tus amigos maravillosos Auténticos, audio digitales Y de tu calor de la música tropical En el Trabajo En el Trabajo En el Trabajo Vaya, vaya, vaya Ey, 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 ey Para toda la linda gente de Cajamarca Arriba Cajamarca Oiga, oiga Y la gente del Cusco no se me quede Como está bailando en el Coloso Lleno total el día de hoy Y la linda gente de Iquique Que han venido al Coloso En compañía de la gente de Arica Las chicas y los chicos Arriba, 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 arriba Con los internacionales Maravillosos Vamos a salir A los violes Oye Vanila Vamos a hacer el amor Oye Y muévete De aquí Para allá De aquí Para allá De aquí Para allá De aquí Para allá Sigue, sigue, sigue Oye Y allí Allí Déjame quererte, mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te subo a mí Como los días Solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti ¡Está bonito! Loco por ti Oye ¡Hala, Iquique! ¡Sintura, sintura! ¡Hola, chicos! Váenla brevemente Esta noche Aquí en el Coloso Llegando los Maravillosos ¡En vivo! Déjame quererte, mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te subo a mí Como los días Solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Un regalito para todas las chicas Que vienen esta noche al Coloso Y no se me queden los chicos Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche ¡Oye! Ven conmigo a hacer el amor Juntito los dos Los dos, los dos, los dos Baila, baila, baila ¡Oye! Chica bonita ¿Y cómo dice? De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá Loco, loco de amor Loco, loco por ti ¡Un saludo! ¡Hola, Javier Arana! ¡Vamos, baila este muchacho! ¡Con tu señor esposa! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Buenco, bien! ¡Ahí! ¡Qué bonito! Déjame quererte, mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te escuta a mí Todos los días Solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti ¡Sí o no! ¡Ese es el verano noventa y siete! ¡Y metiendo las palas arriba! ¡Arriba que suene! Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche ¡Feliz año nuevo! Mil novecientos noventa y siete Aquí estamos En el Gran Parque Roselal Señoras y señores Los auténticos y originales maravillosos Aquí está el tema número uno Catalogado por muchas emisoras Esto se llama Tú serás la causa de mi muerte Hoy, mañana y siempre Los maravillosos Hecho a ti Y ahora, seis, tres, tres, tres ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Baila baila! ¡A don Rubén Muñez! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Nunca pensé quererte así, mi amor Siento que te voy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Si algún día te alejarás de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para ti No te alejes de mí ¡Hey! 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 ¡Erita! ¡Hey! 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 Y para todos los vigilantes Y todos los aflores De gran país de Männerans ¡Vaile, vaya! ¡Hey! 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 ¡Que ha subtitles! Nunca pensé quererte así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti, todo a ti Si ansias te alejaras, sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí, nunca dejé de mí Dejaros de amarte, por iniciar, pero loco Porque serás la causa de mi muerte, de mi muerte, oh, de mi muerte Los malas, y yo soy, que bonito, como vaya la gente Gracias, gracias, también de Azapa, y que acto para ganar Y tú, dejaste amarte, por iniciar, pero loco Porque serás la causa de mi muerte, de mi muerte, oh, de mi muerte Si, o no, oye, José Martínez, señora de Victoria Aumada ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Liluosa! ¡Liluosa! ¡Due lo menos! Con sabor y cariño, José, me viene. Dejarte a amarte, hoy día te doy el favor, porque serán las causas de muerte, de muerte, oh, de muerte, oh, de muerte, oh, de muerte. Dejarte a amarte, hoy día te doy el favor, porque serán las causas de muerte, oh, de muerte. Hoy día te doy el favor, porque serán las causas de muerte, oh, de muerte, oh, de muerte. Hoy día te doy el favor, porque serán las causas de muerte, oh, de muerte. Hoy día te doy el favor, porque serán las causas de muerte, oh, de muerte, oh, de muerte. Hoy día te doy el favor, porque serán las causas de muerte, oh, de muerte. Mi amor, al amor Mi amor, al amor Mi amor, estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Está difícil Y sin ti Y que en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas a amar ¡Saludos! A nuestros hermanos músicos De harina y chile entero Si me quieres Si tú me amas ¿Por qué no vuelves a mis brazos? Amor, amor mío ¡Qué bonito! ¡Gracias! Oh no voy a olvidarte Y de mí Oh no voy a olvidarte Y te llevo Y no sé Así que quieras De pedaz Lo que eres para mí Eres más que mi amor A razón de mi vivir Eres más que mi amor A razón de mi vivir Los maravillosos Están activados Y aquí está José Villanueva y todos los muchachos ¡Arriba, mi bonita! ¡Feliz año 1997! ¡Díganos! ¡Muñe! ¡Con Rubén Muñe! ¡Buenos! ¡Lo siento! No me nací No estás No estás Niña tan lejos No es para Quisiera verte Quisiera hablarte Quisiera hablarte Vivir sin ti Es que en verdad Tú te sientes amor por mí En mis brazos No te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Mueve a mis brazos, amor, yo te sigo amando Y ahora, todas las chicas bailando Todos los chicos bailando Aquí está, en 1997, un avance del cuarto volumen Una creación de José Villanueva para los maravillosos Y esto que dice, dulce, dulce cariño ¡Qué bonito es! ¡Baila, baila! ¡Chica con loca! ¡Chica con loca! ¡Baila, baila! ¡Señora Flora, paliagua de Villanueva! ¡Chica con loca! ¡José Villanueva! ¡Eres tú la razón de mi vida A feliz, a vivir con tu beso ¡Me enseñaste a quererte con locura! ¡Soy feliz a tu lado, cariñito! No quiero, cariño, cariño, cariño ¡No me dejes de quererme así! ¡Qué pena, sé que moriría ¡No puedo, cariño, 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 cariño! ¡No puedo vivir sin tu amor! Para la buena gente del restaurante Oaxi, vamos a bailar Y para la buena gente de Residencial Tenecia Quíreme, quíreme, quíreme como yo te quiero Ámame, ámame, ámame como yo te amo Nunca, nunca me abandone Un dulce, dulce cariñito ¡Chico! ¡Ahí están las chicas! ¡Ahí están los chicos! ¡El gran panierro se va bailando! ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Todo baila, todo baila! ¡Ahí, ahí, ahí, ey, ey! ¡Ahí baila! Eres tú la razón de mi vida, aprendí a vivir con tus besos Me enseñaste a quererte con tu cura, feliz a tu lado cariñito No quiero ni pensar que un día me dejes de quererme así Me pena, sé que moriría, no puedo vivir sin tu amor ¡Oye, Berri! ¡Baila, baila, Berri! ¡Ahí van los maravillosos con su éxito musical! Quédeme, quédeme, quédeme como yo te quiero Ámame, ámame, ámame como yo te amo Nunca, nunca me abandones Tu dulce, dulce cariñito Quédeme, quédeme, quédeme como yo te quiero Ámame, ámame, ámame como yo te amo Nunca, nunca me abandones Tu dulce, dulce cariñito Tu dulce cariñito Así es Para tan incamiernos Marilones ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah, gordito! ¿Cómo baila la gente, eh? Alegremente Así baila la gente Que sabe apreciar la música alegre Y los maravillosos En vivo 1997 Pablo Miguel ¡Bravo! Señores, aquí estamos en el Gran Parque Roseral Para continuar con el desfile de canciones Los Internacionales ¡Mara! ¡Maravilloso! Ritmo y sabón ¡Vamos a bailar alegremente! ¡Vieron! ¡Cante mí! ¡Vamos! Todos, todos, todos van a bailar Así, así Esa gente del fondo ¡Vaya, sacando a su pareja! ¡Arriba, arriba, arriba! Eres como el aire que no sabe a dónde va Tú sé que me quieres Pero nunca volverás Pero nunca volverás Me diste de tu fuente El agua que calmo y siempre Y hoy no lo siento Sin quererlo te encontré Ámame Ámame Por favor, tú ámame 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 Por favor, tú ámame Qué bonito Los maravillosos Con las canciones del verano noventa y siete Baila, baila, baila ¡Maravilloso! y 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 ¡Qué soñé! ¡Qué fiel de vida! ¡Qué bonito! ¡Cómo baila la gente! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Atención al Ica! ¡Atención Chile entero! Desde el Perú, tierra de los incas, para toda Latinoamérica. ¡Con cariño, los para... para mí! ¡Qué! 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 De Villanueva, director de los maravillosos, con cariño... ¡Qué! 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 No llames amor, a tu hipocresía, no llames amor, a tu hipocresía Después de traicionarme, me pides todo, yo no soy tu vientre, tengo corazón No llames amor, a tu hipocresía, no llames amor, a tu hipocresía Cuando te marchaste, no pude vivir, muy triste lloraba en mi habitación ¡Eh! 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 Oye, también, ¿qué haces? Oye, tiro del puente ¡Eh! 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 ¡Ah! No llames amor, a tu hipocresía, no llames amor, a tu hipocresía Después de traicionarme, me pudo estar yo, yo no soy juguete, tengo corazón No llames la voz, a tu policía, no llames la voz, a tu policía Cuando te marchaste, no pude vivir, muy triste lloraba en mi habitación Que se vaya de una vez, que se vaya de su amor, como ella adentra en el mundo de mi pelo Que se vaya de una vez, que se vaya de su amor, que se vaya de su amor, porque yo ya me olvido Que se vaya de una vez, que se vaya de su amor, que se vaya de su amor, como ella adentra en el mundo de mi pelo Que se vaya de una vez, que se vaya de su amor, que se vaya de su amor, como ella adentra en el mundo de mi pelo Que se vaya de su amor, que se vaya de su amor, que se vaya de su amor, como ella adentra en el mundo de mi pelo Y ahora, sigue, 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 sigue Atención, para toda la gente que está bailando, aquí en Gran Parque Rosedal En vivo los maravillosos En el verano 97 Baila, 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 baila Aquí Maravillosos Maravillosos Y para aquí, con muchos caídos, maravillosos Oye, oye Camina Camina Siempre yo pensé que me quería, que tu corazón solo era para mí Sin embargo, tú me engañaste, mujer, porque tú me mentiste Maravillosos Y para aquí, con muchos caídos, chicas y, con muchos caídos, con muchos caídos, manos de mi pelo Se va de su amor, que son muchos caídos, y por todos, me dicen que me mentiste Maravillosos Y para aquí, con muchos caídos, los compañeros, no son muchos caídos, que son los ciegos, y por muchos caídos, y por todos Y para aquí, con muchos caídos, la gente que está bien que se crepa que se volvió y el pueblo de mi pelo ¡Eh! 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 ¡Y Don Roberto! Siempre yo pensé que me querías, que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste, mujer, por qué tú me mentiste Siempre yo pensé que me querías, que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste, mujer, por qué tú me mentiste Tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera, siempre jugaste conmigo y con mi corazón Tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera, siempre jugaste conmigo y con mi corazón Tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera, siempre jugaste conmigo y con mi corazón Tú eres una mentirosa, tú eres una traicionera, siempre jugaste conmigo y con mi corazón Y cómo bailan la señora Maruca, el señor Neocadio, Rocky y Yolita ¡Esto! ¡La mentirosita! Y la señora Victoria Ahumara, siempre moradita ¡Los maravillosos, conmigo y conmigo y marita, Chile! ¡A ver! ¡A ver! Los hermanos musicales de todo el mundo Todos, todos, todos van a bailar, así, así Esa gente del fondo, vaya a sacar a su pareja Arriba, arriba, arriba Eres como el aire que no sabe a dónde va No sé quién me quieres, pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que ya no me siento Pero yo no lo siento sin que no te encontré Ámame, por favor tú ámame Ámame, por favor tú ámame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Ámame, por favor tú ámame Ámame, por favor tú ámame Qué bonito, los maravillosos con las canciones del verano 97 Ámame, por favor tú 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 ámame, No estoy confiando loco desde aquí el amanecer Amame, por favor tú amame Amame, que me muero por dentro y no puedo vivir Si no tengo tus besos, que prefiero morir Que tenerte tan mejor Amame, por favor tú amame 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 La gente sigue bailando alegremente Y no podía ser de otra manera Ahí vemos a Clara bailando alegremente Y toda la gente que la acompaña Y ahora, para continuar con la alegría Para todas las chicas y chicos Ahí están bailando alegremente Aquí están las canciones de un recuente que hacemos Imaginademente con las canciones de 1996 ¡Eso dice así! ¡Mamiel! ¡Maravilloso! ¡No son de la de amor! ¡La de amor! ¡Baila, baila! La gente la topagasta Y chiquen en un gran pan de los edad ¡Cielo! ¡Vamos todos! ¡No baila, no baila! ¡No baila, baila! ¡No baila! ¡No baila! ¡No baila! ¡No baila! ¡No baila, baila! ¡No baila! ¡No baila! ¡No baila! Gracias.